Menuda semana con la que me he encontrado, sé que muchos de vosotros quizás no os pasáis por mis directos por Twitch Pero lo que debería ser la semana de ponernos todos gorrinos por topaz La semana de los stonks, parece ser que al final fue los stonks únicamente para Joyoverse Y los usuarios que usan bots en la plataforma morada Os voy a dar un poquito de contexto antes de ponerme Tokonti Y realizar la analización del Top Ass de Honka Star Rail Resumiendo ya que este no es el vídeo para ello Joyoverse nos la ha colado por completo a todos los creadores oficiales Y que realizamos parte de nuestro trabajo en la plataforma morada Lanzaron un evento en el cual podíamos ganar unos cuantos cristales astrales y algo de dinero Los premios oscilaban entre 100 y 6 mil dólares Y la sorpresa, o quizás no tanta sorpresa, es que todo el listado de ganadores era falso Muchos quizás pensarán que quizás no sea un creador tan grande Ya que en Youtube lamentablemente no es que estemos en el top de creadores, siendo sinceros Pero en Twitch, donde llevo ya más de 3 años creando contenido, me encuentro en el top 10 de creadores de Honka Star Rail en español Y podría optar a recompensas entre 100 y 500 dólares Que sinceramente, a día de hoy son cantidades que me ayudarían mucho a comer simplemente Ya que los pagos de Youtube de este mes son 15 euros Y no, no es broma, es mi récord y es lo que paga Youtube Pero bueno, volviendo al caso, que la competición pues fue amañada por Joyoverse Ni siquiera hay un creador real de la comunidad china o inglesa, o sea, cero Únicamente son cuentas bots que se han creado hace bien poquito Y que lo único que hacían era abrir directo, poner una waifu de fondo Y simplemente pues poner algo de musiquita, quedarse a feca y farmear horas Sin hacer absolutamente nada de contenido Y claramente yo sospecho que esto ni siquiera son gente que lo ha intentado Sino que puede ser hasta el mismo Joyoverse creando estas cuentas pues para excusarse y no pagarle a nadie Pero bueno, que no voy a entrar mucho al detalle, ya que quizás saco un vídeo específico para ello Pero es que os lo quería comentar porque aunque estaba muy cerca de dropear el juego Y dejar de crear contenido del mismo, pues dije Oye Kat, y si nos volvemos un poquito traviesos Ya que la empresa no nos respeta y quizás hablamos de cositas que no deberíamos Pero que todo el mundo hace y que la verdad ayuda mucho a los viewers Y también te puede ayudar a tener un poquito más de repercusión Pues sí, pochitas míos, puede que traigamos guías de futuros personajes Un poco antes de que salgan, nada muy loco, ¿vale? Pero aunque quizás os ayudará a tomar alguna decisión un poquito antes Y decidáis pues ver mis vídeos antes que otros Ya que posicionamiento en Youtube, si eres de los últimos en subirlos Pues es bastante malo, la verdad De hecho, si alguna vez te sentí odicionado por Joyobers Agradecería que te suscribieses y me dejases en los comentarios el porqué Si todo el mundo lo hace, yo creo que en un día llegamos a un millón de followers facilito Así que, ¿por qué no lo haces? Y así se lo puedo restregar a Joyoberso por el potoverso Pero bueno, eso en cuanto al canal Así que ahora, vamos a la reduro a Topaz Soy Lulicat y hoy hablamos de Topaz Y cómo ser millonario de este sillón de tu casa Jolín, Kat, menuda chapa que nos has contado Pero venga, vamos a grano ¿Qué tienes que decirme de Topaz? ¿Por qué debo sacarla? A ver, muy sencillo, señor o señorita que se encuentra viendo este vídeo Levántese un segundito del asiento Vaya al cuarto de baño Pille un reo peligénido Y ponlo al lado de tu mesa Bueno, en realidad sé que el 90% de vosotros ya lo tenéis ahí El otro 1% es que se lo ha acabado hace 2 minutos antes de entrar a este vídeo Pero bueno, ¿estás listo ya? Ejecuta Honka Star Rail Dale a jugar Espérate el tiempo necesario y arranca el tren Vete a la ventana de pruebas de personajes y empieza la prueba Dale al botón de andar Acerca tu cámara a la espalda de Topaz Sube un poquito hacia arriba la cámara Y mira a su datáfono, crío Observa, fíjalo bien Mira alrededor cada detalle Ah, no, mierda, que me he saltado un paso Mira un poquito a la derecha Y ahí lo tienes, bro Tienes un maldito cerdito Que es la representación de cada uno de nosotros dentro de Honka Star Rail Bro, el gorrino del dinero es demasiado molo Y lo necesitas Sinceramente no lo necesitas Es un personaje más Y a día de día muchas opciones buenas de personajes Pero la verdad es que el diseño es top Se ve muy bonita y atractiva Y la pequeña mascota es demasiado horrible como para dejarla pasar Venga, Cal, la verdad es que tienes razón Y se ve muy bonita Y el cedito me representa demasiado bien Pero como la buildeo Topaz es un personaje de cacería y de elemento fuego Por lo general los personajes de cacería Suelen ser personajes enfocados en el daño single target Y suelen ser hiper carries Topaz, aunque puede ser llevada a hiper carry Podría también tener una función de support DPS Ya que bostearía el daño de naques de follow ups Como pueden ser los de Clara o incluso los de Erta Con lo que es algo que no deberíamos dejar pasar A la hora de crear sus equipos Y en su build Pues hablamos de los conos antes que nada Obviamente su cono insignia Pues es el mejor para ella Y si sois los megafans del personaje Y os lo podéis permitir Yo lo sacaría El diseño del cono es súper bonito Y súper llamativo Nos representa a todos Al que Topaz le da paz y tranquilidad Al que le pone Top perro El que le reza para no perder el 50-50 El que se pone a mirarla en ángulos un poco raros El que la quiere solo para él El que quiere saber, conocer y descubrir mucho más de ese Topaz Y el pobre que vive con ansiedad porque quiere sacarla y no le va a llegar los jaes astrales Y a ti Que hay bichito Te representa Otras opciones que también le van a venir genial Ya que fríamente el personaje no es que necesite 100% su cono Y puede funcionar genial con opciones free to play Pues serían el crucero estelar Como siempre O juego de espadas Este cronito de 4 estrellas donde sale Susan En cuanto a los rastros La habilidad y su talento sería lo más importante Seguiríamos con la definitiva Y los básicos pues sería algo realmente simbólico Artefactos Pues la verdad es que es súper fácil Combinaciones de 2 más 2 2 de fuego con 2 de ataque o 2 de velocidad El set de 4 de fuego no merece la pena Ya que el beneficio que nos dará Será únicamente para un único ataque Así que 2 y 2 será el camino a seguir El set de 2 piezas pues será Salsoto Más que nada por el buffo a estos ataques adicionales Pero si no tenéis nada farmeado Y os da pereza Pues podéis poner si queréis 2 piezas de estación espacial de Erta Que tampoco le vendrían nada pero que nada mal En cuanto a stats Cuerda de ataque Orbe de bono Piro Botas de velocidad Y pechera de crítico Lo que necesitemos entre daño y probabilidad Para balancear al personaje Eidolones Quizás intentaría ahorrar Para otros personajes O su misma arma Pero si sois bendecidos Por Joyo Bear Y os sacáis un doble legendario Aquí os mando mi bendición Su primera constelación No es tan nada pero que nada mal Ya que nos dará Un buffo de daño Bastante interesante En cuanto a equipos Pues una gran compañera Para ella podría ser Clara Creo que son mejores amigas A día de hoy O personajes Ataques adicionales Como Erta Si la queréis usar O Jimeco Si no sé Si os gusta el personaje Una compo Que yo creo Que sería top Para ella Podría ser Topaz Clara Tingyun Y Links Recordar que Links Y Clara Funcionan super bien Y Tingyun Pues bueno Es demasiado buena Si tenéis la cuenta Yo no la tengo Así que me voy a llevar A una esquina Así que chao chao Me voy Me despido Pero bueno gente Si sois mega fans De Clara Y la tenéis E2 Como la tengo yo Aunque no tengáis a Tingyun Pues la podéis usar juntos Porque van a ir God ¿Vale? Pero lamentablemente Debo decir Que en mi caso Yo soy El bichito verde Si os ha molado el vídeo No olvidéis darle like Y suscribirte Eso es todo por el vídeo de hoy Así que Chao chao Y a cuidarse Chao 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 chao